El Alba Informática Club Baloncesto Utrera debuta en Liga EVA este sábado 10 de octubre en casa ante el Baloncesto Badajoz, equipo habitual en esta categoría y que participará en el mismo grupo que el utrerano. El partido de presentación del Alba Informática Club Baloncesto Utrera se jugará en el pabellón polideportivo cronista deportivo Pepe Álvarez a las 6 de la tarde y la entrada es gratuita. Por otro lado hay que añadir que ya están a la venta los carnets para la temporada en EVA del Alba Informática Club Baloncesto Utrera. Su precio es de 10 euros y con él se podrá acceder a todos los partidos que el equipo senior de EVA disputa en Utrera.